Después de haber hecho la limpieza al elemento de medición, venimos al software y volvemos a tomar un nuevo background. Esperamos que las señales que vamos a tener no sean atribuibles a ningún tipo de impureza presente en el cristal. Como pueden apreciar la diferencia entre la señal que está en rojo, que es la que estamos viendo actualmente, el background real, y la que tomamos al inicio con el cristal sucio es muy notable y esta es una de las causas principales de errores en las mediciones de muestra. Por eso debemos ser muy cuidadosos durante el procedimiento de limpieza y evitar que cualquier residuo me esté contaminando la muestra que quiero analizar.